Bueno, y de otro lado, aunque no hay salida a la ocupación ilegal de los indígenas en sitios emblemáticos de la ciudad, se ha ido danificados, hay que decir, para este diciembre. ¿Cómo va esa situación? ¿Qué dicen desde el distrito, Paula? Vea, Jonathan, pues de acuerdo con el IPES, al menos 200 comerciantes se vieron afectados, pues no pudieron asistir a esta común feria navideña que se realizaba en el Parque Nacional. A continuación, los detalles. La comunidad indígena que se ha asentado en la capital durante los últimos años ha generado algunas afectaciones al uso adecuado del espacio público, incluso suspendiendo eventos en escenarios emblemáticos. En esta Navidad, el IPES no va a tener su popular feria que se hace en el Parque Nacional para beneficiar más de 200 vendedores por la problemática que hay de los indígenas en vera en este espacio de Bogotá, que esperemos que se resuelva pronto. 200 comerciantes se quedaron con los brazos cruzados en esta zona, quienes tuvieron que buscar su cupo en otras ferias. Estamos ubicando y reubicando los vendedores que en esta temporada estaban ahí en diferentes ferias de Bogotá, como en la feria que tenemos en Suba, la feria que tenemos en la Alameda Vicachá, en San Victorino, y en los diferentes pactos que estamos haciendo con organizaciones para que puedan trabajar. De acuerdo con la personería distrital, la comunidad indígena solicita su mínimo vital e incidencia en políticas públicas, junto con retornos seguros. Es por eso que se dirigen al epicentro del país para ser escuchados. A reclamar sus derechos frente a acuerdos suscritos con anterioridad, bien sea con el Ministerio del Interior, con la Agencia Nacional de Tierras, con la Unidad de Víctimas y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La población indígena, de acuerdo con la última caracterización, está ubicada de la siguiente manera. En la UPI La Rioja, 1,150 indígenas. En la UPI Florida, 786 indígenas. En el Buen Samaritano, 280. En el Parque Nacional, 358. Flotantes, aproximadamente 250 personas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias!